¡Mentirosos! ¡Todos son unos malditos mentirosos! ¡Traidores! ¡Mentirosos! ¡Traidores! ¡Mentirosos! ¡Traidores! ¡Mentirosos! ¡Mentirosos! ¡Lo sabía! ¡Sabía que estabas escondiendo algo! Luna, creo que estás exagerando. Cálmate, por favor. ¡Cállate, Maisie! ¡No puedo calmarme e ignorar lo que está pasando! ¡Soy la única que se preocupa por la banda! ¡Y así es como me lo agradecen! Luna, escúchame. No es lo que estás pensando. Solo déjame explicar. Entonces, ¿qué vas a decirme? Me dirás que todo está bien y que no debería preocuparme. Crecí rodeada de una gran familia y sé cuándo alguien está mintiendo. No lo sabes aún porque tu familia se fragmentó cuando tu padre te abandonó. ¡Papá! ¡No te vayas! ¡No entiendo! ¿Por qué tienes que irte? ¡No somos una familia! ¡Por favor! ¡Por favor, papá! ¡No te vayas! ¡Sam, espera! ¡Sam, por favor! ¡Mira lo que has hecho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sabía las reglas! ¡Sabes que nunca debemos mencionar al padre de Sam! ¡Quédate aquí! ¡Yo iré a buscar a Sam! ¡Ah! ¡Luna, qué idiota eres! ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¡Sabes lo impedecible que puede ser Sam cuando su padre es mencionado! ¡Tengo que calmarla antes de que haga algo estúpido! No creo que esta lluvia vaya a detenerse pronto. Lo sé, pero tengo que llegar a casa lo más pronto posible o Luna se enfadará. Incluso con tu paraguas terminarás empapado. No tengo opción. Me gustaría que pudieras quedarte un poco más. Mi madre llegará más tarde. Tenemos la casa para nosotros solos. También me gustaría, pero... Le prometí a Luna que nos veríamos después de la escuela. Ya veo. ¿Todo está bien? No es nada. Solo... Estoy un poco triste. Empezamos a salir casi un mes y... No hemos pasado mucho tiempo juntos. Sé que estás ocupado con lo del concierto de tu hermana. Así que... Creo que es un poco egoísta de mi parte pedirte que te quedes. Sé cómo te sientes, pero la presentación de Luna será pronto. En pocos días seré libre y podremos ir a Lechelandia como lo planeamos. Eso me conforta. Realmente quiero que ese día llegue. Gracias por acompañarme en mi casa. ¡Nos vemos mañana! Desearía poder hacer más por Estela. Ser el representante de la banda fue más difícil de lo que pensé. Solo unos días más y prometo que le daré el mejor día de su vida. Estela es mi primera novia y... No quiero echarla a perder. ¿Sam? ¡Oh Dios! ¡Sam! ¿Qué sucedió? ¿Por qué estás llorando? Lincoln... Esto es vergonzoso. Siento que tengas que verme de esta forma. Está bien. No es vergonzoso llorar frente a un amigo. Puedes decirme qué pasa. Tal vez pueda ayudarte. Yo... No sé si pueda. Ok, no te preocupes. Este no es un buen lugar para hablar de todos modos. Puedo llevarte a tu casa si quieres... No. No quiero ir a mi casa ahora. Me trae malos recuerdos. Quizá... Un lugar diferente. Bueno, aquí estamos. Tal vez no es un lugar diferente al que estabas pensando, pero al menos no es tu casa. No debería estar aquí. Relájate. Eres parte de la familia ahora. Puedes estar aquí el tiempo que quieras. No es eso. Realmente no debería estar aquí. ¿A qué te refieres? ¿Qué pasó? Mira... Realmente no quiero decir qué pasó. Solo es un problema que tuve con Luna. Luna. Oh... Yo... Lamento oír eso. Pero... Tal vez yo pueda ayudarlas un poco. Gracias, Lincoln. Pero esto es algo que solo Luna y yo tenemos que arreglar. Mientras esperas a Luna, deberías tomar un baño si no quieres pescar un resfriado. ¡Vamos! Te daré algo de ropa de mis hermanas. ¡Mmm! ¡Mmm! Esto está mal. ¿Qué estoy haciendo aquí? A pesar de haber visitado esta casa varias veces. Me siento extraña. Como si fuera la primera vez. ¿Por qué está pasando esto? Pensé que yo lo había superado. Pero nunca imaginé que el dolor regresaría gracias a Luna. ¿Por qué, Luna? ¿Por qué lo hiciste? Sabías de mis problemas familiares y no te importó. Ah... ¡Sam! ¡Lincoln! Solo te traje algo de ropa limpia mientras la tuya está en la lavadora. Espera, no te importe usar una de las pijamas de Luna. ¿Puedo pasar? Espera, Lincoln. ¡Baza! No te preocupes. Solo... Dejaré esto aquí. Ok. Eso fue muy extraño. Se sintió muy diferente a comparación de mis hermanas. ¡Mi mamá me llama! ¿Hola? ¿Mamá? ¡Lincoln! ¡Ay! ¡Gracias al cielo! ¿Dónde estás? Tu padre y yo ya estamos frente a la escuela para recogerlos a ti y a tus hermanas. ¡Rayos! ¡Lo siento, mamá! Olvidé decirte que iba a llevar a Estela a su casa. ¡No te preocupes! ¡Ya estoy en casa! Está bien, cariño. Me alegra saber que estás bien. Eh... Escucha... Nos tomará un poco llegar a casa ya que Vansilla sufre una descompostura. El clima está emperando y Lana olvidó sus herramientas. Ya tu padre fue a buscar a alguien para que nos pueda ayudar. Suspira... No puedo creer que hayas olvidado tu caja de herramientas. Oye... Yo no puedo ser perfecta todo el tiempo. Oh... Vaya... Eso es terrible. Espero que puedan arreglar a Vansilla y regresar a casa pronto. Gracias, cariño. Por cierto, no me he podido contactar al resto de tus hermanas. Tengo muy mala señal. ¿Podrías tratar de llamarlas para saber dónde están? ¿Eh? Bueno... Estoy limpia ahora. ¿Lincoln? ¿Lincoln? ¿Me estás escuchando? ¿Hola? ¿Cariño? ¿Sigues ahí? ¿Lincoln? ¿Cariño? ¿Hola? ¡Ah! ¡Maldita sea! Creo que se cortó. ¡Sí! ¡Sigo aquí, mamá! No te preocupes. Trataré de llamarlas de inmediato. Ok. Seguro. Ok. Buena suerte con Vansilla. También te amo. Bye. ¿Todo está bien? ¿Te ves nervioso? ¡Claro! Nada que preocuparse. Solo necesito hacer una llamada. Esta lluvia no parará pronto. ¿Nada aún? Desafortunadamente, no. Bueno... Creo que es inútil. Ninguna de mis hermanas contesta la llamada. Solo nos queda esperar. Estoy segura de que todos están bien. Encontraremos algo que hacer mientras vuelvan. Ok. Creo que deberíamos comer algo mientras esperamos. ¡Guau, Lincoln! Lo haces ver tan fácil. Sabes, siempre quise aprender a cocinar. Pero tengo manos torpes. Es fácil. ¿Quieres intentar? No lo sé. La última vez que intenté cocinar, Luna y yo hicimos un desastre en la clase de cocina. No te preocupes. Puedo enseñarte. No soy un experto, pero mi papá me ha enseñado lo básico. ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Puedes hacerlo, Sam! ¡Sigue así! No puedo creerlo. No puedo creerlo. ¡Lo estoy haciendo! ¡Incluso si solo es un huevo, lo estoy haciendo por mí misma! ¡Ah! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡AHHH! MOL obviously vamos a hacer mapasndale. ¡Es inútil! ¡La señal y el Mutual y estás muertos! ¡No puedo contactarme con toda Sam! Tendré que ir a buscarla. Soy una estúpida ¿En qué estaba pensando? ¿Por qué le dije esas cosas? Dejé que la ira me invadiera Tengo que arreglar esto lo más pronto posible No puedo creer que Luna haya hecho tal cosa Y aún más increíble que la haya sabofeteado Estaba realmente enojada Sé que estuvo mal Pero Luna sabía las consecuencias No he podido encontrar a Sam Tal vez huyó de la escuela Y eso es lo que me preocupa Cuando está realmente triste Ella suele... ¡Luna! ¿Macy? ¡Macy lo siento mucho! Soy una idiota y yo... Cállate y escucha Sé que eres una idiota Pero yo también por presionarlos demasiado Y yo también lo siento Ya había tiempo para discutir sobre el concurso Ahora tenemos que encontrar a Sam ¿Sabes de lo que esa niña es capaz cuando está realmente triste? ¡Wow! ¡No puedo creer que realmente lo hice! ¿Ves? Sabía que podías hacerlo Estuviste a punto de incendiar la casa tres veces Pero finalmente lo lograste Podría parecer poca cosa Pero esta es la primera vez que logro cocinar algo por mi cuenta Me alegre haber podido ayudar Es muy útil cuando estás solo y... ¡Oh, por Dios! ¿Qué son esas marcas en tu brazo? Eh... Nada No son nada Sam Por favor Déjame ver tu brazo Yo... No lo haré No quiero Por favor, Sam Esas marcas son las mismas que tiene la novia de Luan en uno de sus brazos Nunca me di cuenta de esto por tu chaqueta Pero... ¿Por qué? Sam ¿Cómo pudiste hacer esto? Mi... Mi padre ¡Oh, Dios! ¡No me digas que tus padres! No No es lo que tú piensas Él no me hizo esto Yo lo hice Pero... ¿Por qué? Ahora que lo recuerdo Nos has contado a Luna y a mí sobre tu madre y tu hermano Pero nunca sobre tu padre ¡Él se fue! ¿Ok? Lamento haber preguntado No quería hacerte recordar algo que no deseabas No, Lincoln He negado lo que pasó por tanto tiempo Que no fui lo suficientemente fuerte para aceptarlo Te lo contaré todo ¿Estás segura de que quieres contarme? Completamente Quiero sacar esto de mi cabeza antes de que suceda algo peor Nunca he hablado de esto con nadie abiertamente Ni siquiera con Luna o Soli o Maisie No sé cómo sentirme sobre eso No te preocupes, Lincoln Podrá ser doloroso Pero me trae buenos recuerdos Mi padre lo era todo para mí Él siempre estaba ahí cuando sea que lo necesitara Él nos amaba a mi hermano y a mí Éramos una familia tan cercana Pero a pesar de nuestra relación El matrimonio entre nuestros padres empezó a fragmentarse Sus peleas eran cada vez más frecuentes Y el amor por la música que nos unió al principio Se desvaneció rápidamente Mi padre había perdido su amor por la música Estaba convencido de que era una pérdida de tiempo seguir ese camino No consiguió ningún trato Y eso lo frustró Los ingresos eran cada vez menores para una familia de cuatro Al final se divorciaron y por alguna razón Nunca volvimos a saber de él Mi familia se volvió inestable con el tiempo Como si fueran otras personas Fueron tiempos difíciles Mi madre se volvió una alcohólica Mi hermano se hizo frío y rebelde ¡Déjale molestarme! Y yo me lastimé a mí misma Varias veces Extraño cómo eran las cosas antes Extraño a mi hermano Extraño su sonrisa Su sonrisa Su sonrisa A veces Luna me cuenta sobre ti Y me di cuenta Que él era como tú, Lincoln Me recuerdas mucho a él Intentaba pasar tiempo contigo Porque quería revivir esos momentos Pensé que esta sería una buena oportunidad Para tener de vuelta a mi hermano Pero lo arruiné Fui egoísta Luna lo malinterpretó todo Y ahora no sé qué pasará con nosotras Es una lástima lo que pasó con tu familia Y lo siento mucho Pero creo que tu situación con Luna No está perdida No puede ser tan malo Ella usó la situación de mi padre como arma En una fuerte discusión que tuvimos Antes de que me encontraras en esa banca ¿Ella qué? Debe haber algo que podamos hacer para arreglarlo Lo tengo Tengo una idea Estoy harto de esto Cada día es lo mismo Ha pasado un mes Desde que Lincoln y Estela Se hicieron novios Y ya estoy cansado de verlos besándose Tomándose de la mano ¿Cómo pudiste hacerme esto, Lincoln? Sabes lo mucho que me gusta Estela Y aún así Respeté el acuerdo Dijiste que ninguno de nosotros Trataría de conquistar a Estela de nuevo Lincoln Eres un maldito mentiroso Y un asqueroso traidor Desearía que hubiera una forma de enseñarte una lección Lincoln Bueno Quizás hay una forma Ok Hagamos esto Lincoln nos dijo una vez que guardo una caja secreta con un montón de fotos vergonzosas Fotos que ninguno de nosotros ha visto antes Si puedo conseguir esa caja Tal vez pueda encontrar algo que haga que Estela rompa con él Lo siento Lincoln Pero si no querías que destruyera tu relación No me hubieras quitado a Estela en primer lugar Encontrar la foto perfecta y hacerla viral en internet Será suficiente para enseñarte quién es el que manda aquí Muy bien Tengo que ser rápido y silencioso para que nadie se dé cuenta Desearías no haberme mostrado cómo llegar a tu habitación sigilosamente ¿Verdad, Lincoln? Espera un segundo ¿Esa es la voz de Lincoln? Pensé que estaría en casa de Estela ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, Dios! 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 ¿Qué demonios! ¿Qué está pasando aquí? Esto es extraño. Se suponía que Lincoln estaría con Stella. ¿Qué está haciendo en la casa con la novia de su hermana? ¡Wow! Creo que me tomará una eternidad vencerte en este juego. Pero debo admitir que fue una buena idea enseñarme a bailar. Hace un par de meses que no lo hubiera imaginado. Y esa es solo la primera versión. Recuerda el plan. Si quieres reconciliarte con Luna, nada mejor que una cena romántica seguida por un baile romántico. Te enseñaré cómo hacerlo. Esa es la segunda lección. ¿Baile romántico? ¿Eh? Bueno, entonces no te importará que tome un pequeño video, Lincoln. En serio, chicos. Si pesco un resfriado, les patearé el trasero a todos. Pero no quisiste que te diera mi chamarra. Ya estaba empapado de todos modos. ¡Mierda! Hemos buscado por todas partes sin éxito. Pero ella tampoco estaba en su casa. No puedo creer que ninguno trajera un paraguas. Deja de quejarte. Hay cosas más importantes. Oye, ¿qué te sucede? ¿Por qué te detuviste tan drásticamente? Necesito ir a mi casa. ¡Ahora! Tengo un mal presentimiento. ¡Tengo que ir a casa ahora! Detente ahí mismo. Entiendo que estás preocupada por Sam, pero ¿has pensado en lo que harás o en lo que le dirás cuando al fin la encontremos? ¿De qué estás hablando, Maisie? Aunque eres un idiota por estupearlo todo, podemos enseñarte a usar las palabras correctas para que sea más fácil arreglar su relación. Somos pareja después de todo. Déjanos esto a nosotros. ¡Wow, Sam! ¡Aprendes muy rápido! Cuando domines estos pasos, podrás usarlos para impresionar a Luna. Eso es porque tengo al mejor maestro de baile. No soy tan bueno, pero aprendí gracias a mi hermana Lori. Ella me obligó a tomar algunas clases cuando quería ir a una cita doble para ir a bailar con su novio y mi amiga Ronnie Anne. Hoy aprendiste a hacer cosas que realmente querías. Estoy muy orgulloso de ti, Sam. Espero que esto ayude a animarte. Tienes razón. La tristeza se fue. Lo hizo. ¿Qué? ¿Qué es este sentimiento? ¡Esto es oro! Quiero ver la cara de Estela cuando le muestre estos videos. Pero esto no es suficiente. Necesito algo más... picante. Seguiré grabando un poco más. ¡Wow! Creo que es todo por hoy. Necesitaré otra ducha después de esta práctica. Me sorprende lo rápido que aprendes. No lo hubiera podido hacer sin ti, Lincoln. Y es por eso que quiero pedirte otro favor. Quiero probar algo por mí misma. ¡Claro! ¿Qué puedo hacer por ti? Quizás es repentino, pero quisiera que me besaras. ¡Espera! ¿Qué? ¡Vamos, Lincoln! ¡Es solo un besito! ¡Un besito entre amigos! ¡Espera, Sam! ¡No se supone que hagamos esto! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Eso es malo! ¡Esto no está pasando! ¡No puede ser! ¿Qué hiciste? ¡Diablos! ¡Esa era una perfecta oportunidad para capturar algo incriminatorio! Debo de admitir que por un momento pensé que lo harías. ¡Oh, no! ¡Creo que alguien viene! ¡Tengo que irme! ¡Al fin estoy aquí! ¡Luna! Luna... Yo... Yo... Nosotras... ¡Cállate y escucha! ¡Fui una idiota, ok! ¡Ey! ¡Realmente lo siento por lo que pasó! ¡No quise decir esas cosas! ¡Por favor, perdóname por todo! Escucha, Luna. Sé que estás arrepentida, pero... pero no puedes simplemente aceptarlo y pretender que nada ocurrió. Abriste una herida muy profunda. Y lo sabías. Sabías lo mucho que me afectaba hablar sobre mi padre, pero eso ya no importa. ¡Se lo dije todo a Lincoln! Espera, ¿qué fue exactamente lo que le dijiste a Lincoln? Todo sobre mi padre, por supuesto. ¿Me estás diciendo que en verdad preferiste contarle todo a Lincoln en vez de a mí, o a Maisie, o a Sully? Creo que tu plan de resolver esto, con un peluche o chocolates, no va a funcionar. Ya lo noté. Si tan solo se hubieran besado, tendría la evidencia suficiente para culpar a Lincoln. A menos que... haga una pequeña edición a la foto. Pero... ¿en verdad quiero hacer esto? Sí, sí quiero. Sigo sin poder creer que prefieres confiar más en mi hermano que en mí. Bueno, quizás sea porque Lincoln no se la pasa hablando de Rock las 24 horas del día en vez de escuchar los problemas de su novia. Oigan, oigan, chicas. Por favor, cálmense. Podemos resolver esto hablando. ¡No te metas en esto, Lincoln! ¿No aprendiste nada con el protocolo de lucha de hermana? ¡Ah, mi ojo! ¡Aléjate de él! ¡Chicas, por favor, deténganse! Esos tutoriales de Photoshop en YouTube fueron bastante útiles. Esto es perfecto. Ahora solo debo compartir esta foto usando una cuenta falsa en el grupo oficial de Facebook de la Escuela Secundaria Royal Woods. ¡Ahora comprendo! ¡Era verdad que sientes algo por mi hermano después de todo! ¡Estás loca! Solo trato de evitar que Lincoln se ha molestado por su desconsiderada y messy hermana. ¡Cuida tus palabras, Sam! ¡En verdad comienzas a molestarme! No hables como si fueras la víctima aquí. Si fueras la mitad de considerada que es Lincoln, no estaríamos en esta situación. Mierda, esto no se resolverá pronto. Eh, chicas, creo que hay algo que deben ver. Alguien publicó esta foto en el grupo de Facebook de la escuela. Se hizo viral en pocos segundos. ¡Dame eso acá! Por favor, dime que esto es una mentira. ¡Dime que es una maldita mentira! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No fue así como pasó? ¡Lo sabía! ¡Tú, maldita mentirosa! ¡Luna, por favor, tranquilízate! ¡Luna, espera! ¡Estás cometiendo un error! ¡Así no fue como pasaron las cosas! Mi único error fue haber creído que tenía una novia y un hermano. ¡Luna, por favor, escucha! No sé de dónde salió esa foto, pero así no es como pasaron las cosas. ¡Alguien la editó! Lo único que hice fue enseñarle a Sam cómo bailar porque estaba deprimida. ¿Cómo bailar? Pudiste convencerla de hacer algo así cuando ella jamás quiso hacerlo conmigo. ¿Cómo creerte, Lincoln, cuando todas las pruebas están aquí, frente a mis ojos? ¡Mentirosos! ¡Todos son unos malditos mentirosos! ¡Traidores! ¡Mentirosos! ¡Traidores! ¡Mentirosos! ¡Traidores! ¡Mentirosos! Recuerdo ese día. Ese fue el día en el que la vida de todos en nuestra familia cambió. Pero lo interesante ocurrió en los días posteriores. La noticia de esa fotografía se corrió rápidamente. La reputación de Sam se fue directo a la basura. Todos en la escuela la trataron como una pedófila. No funcionó tratar de explicar que ella no hizo tal cosa. Viviendo en una época en la que las personas se creen cualquier cosa que ven en internet, era imposible para Sam hacer ver a los demás ver que estaban equivocados. Dejó de ir a la escuela después de ese día. Como si no fuera suficiente, Sully y Maisie no hicieron mucho por ayudar tampoco. Estaban tan confundidos y era difícil negar los hechos con una imagen tan convincente. También sufrí las consecuencias. Sentí el dolor en mi mejilla por varios días. ¿Por qué, Lincoln? ¿Por qué lo hiciste? Te di una oportunidad. ¿Por qué? Pensé que eras diferente. Ahora entiendo. ¿Por qué siempre te ponías esas supuestas prácticas con la banda de tu hermana a nuestras citas? Qué ciegas fuimos. Estela, por favor. Las cosas no sucedieron así. Alguien editó esa foto. Tienes que creerme. ¿Cómo podría creerte, Lincoln? Quizá mi madre tenía razón. Soy muy joven para tener novio. Esto se terminó, Lincoln. Por favor, no. Siendo un niño no sabía mucho acerca del amor, pero esas palabras realmente me dolieron. Los días pasaron y la atención dentro de la familia crecía. Dejé de ir a la escuela por seguridad. Las miradas de todos en la escuela y el constante acoso por parte de la prensa local me obligaron a recluirme de la escuela. Además, volver a ver a Estela a partir de nuestro rompimiento me ocasionaba dolor. Lloré mucho como nunca en mi vida. Tú hiciste lo mismo, Luna. Te rehusaste a dirigirme la palabra por una semana. Mientras tanto, nuestra familia buscaba la forma de resolver esta situación en la forma pacífica. ¡Denme cinco minutos con Mila sola! ¡Le daré una lección para volver a arruinado la relación de nuestra hermana! Lola, cariño. ¿Debemos pensar en una mejor solución? La violencia no es la respuesta. Tu madre tiene razón, princesa. Además, Lincoln es solo un niño. Dudo que él tuviera la iniciativa. Lo dice el hombre con once hijos. Lincoln y Luna cayeron a profunda depresión por culpa de Sam. Ella es la única culpable. Pero ella desapareció. Nadie la ha visto desde hace días. Ni siquiera la policía ha podido andar con ella. Tiene el perfil de una criminal. La única que puede molestar al apestosito soy yo. Con una muestra de su ADN, estoy segura que podré encontrarla. Invocar espíritus oscuros y antiguos para ayudar con la búsqueda. Todo esto es demasiado extraño. ¿No puedo creer que Sam haya hecho algo así? ¿Y quién tomó esa foto? ¿Y quién la compartió? La foto se volvió tan mirada en pocos segundos que nadie sabe cuál fue la fuente original. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hay que esperar a que Sam se encontraba. Y mientras tanto, mantengamos a Lincoln fuera de la vista de la gente. Sam, ¿por qué tuviste que escapar? Luna, ¿puedo pasar? Por favor, solo quiero hablar. Es sobre Sam y aquel que tomó la foto. ¡Lárgate! Quiero arreglar esto. Quiero que todo sea como era antes. La situación está destruyendo a la familia. ¡Dije que te largaras! ¡Yo ya no tengo ningún hermano! ¡No me hagas esto! ¡Siquiera puedo dormir! ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Por primera vez, ya no soy el hombre con el plan. ¿Quién podrá ser? ¿Eh? No lo supe en ese momento. Pero ese fue el mensaje que cambiaría mi vida para siempre. ¡No sé por qué estoy haciendo esto! ¿Quién pudo haberme enviado ese mensaje? ¿Podrá ser Sam? ¡Necesito averiguarlo! Espera. ¿Qué tal si soy secuestrado? Ya es tarde para pensar en eso. Si Sam está tratando de comunicarse conmigo, quizá ya descubrió alguien sobre quien editó esa foto. Espero que nada de esto se trate de una broma. He estado esperado aquí por más de 20 minutos. ¿Quién podrá ser? ¡Oye, viejo! ¡Lincoln! ¡Sam! No hay por qué gritar, chico. Gracias por venir. Tuve que robarle el teléfono a mi hermano para poder comunicarme. Antes que nada, vamos adentro. Necesitamos hablar y hay algo que necesito hacer. ¿Qué es tan importante que no puedes decírmelo afuera? Ya verás. ¿Dónde has estado? ¡Hemos estado preocupados por ti! Solo tú has estado preocupado por mí. ¡Qué lindo! El resto solo quiere verme muerta por lo que supuestamente hice. Sabemos que eres inocente. Nosotros encontraremos al responsable. ¿Y por qué tu voz suena diferente? ¿Diferente? No siento que sea diferente. Bueno, tal vez porque tomé algunas cervezas antes de venir. ¿Espera qué? Aquí estamos. No puedo creer que estés ebria. Suenas como mi madre. Entra. No seas tímido. ¿Puedes decirme qué estamos haciendo aquí? Sam, ¿qué estás haciendo? ¡Espera, Sam! ¿Qué estás haciendo? He estado ciega todo este tiempo. Vamos, Lincoln. Ambos sabemos que lo quieres también. Dame un beso. ¡Sólo mírate! ¡Estás ebria! ¿Es esto por lo que me trajiste aquí? Se dice que soy una abusadora de niños. Si mucha gente lo dice, debe ser verdad. ¡Debe ser verdad! ¡No lo eres, Sam! No puedes dejar que lo que te diga la gente afecte cuando sabes que no es verdad. ¿Qué quieres que haga? ¡Perdí todo! Mi familia me odia. Luna me odia. La gente de esta ciudad me odia. ¿Entiendes, Lincoln? ¡Sólo te tengo a ti! Sam, yo... Haré mi mejor esfuerzo para encontrar a quien hizo esto. Limpiaré tu nombre. ¡Es una promesa! ¿Lo ves? A pesar de traerte aquí y obligarte a besarme, aún quieres apoyarme. Estamos en esto juntos, Sam. Déjame ayudarte. Gracias, Lincoln. Pero... No necesito tu ayuda. Ya no quiero esconder lo que siento. ¿De qué estás hablando? Estos últimos días me han ayudado a darme cuenta de muchas cosas. Al principio me rehusaba a creerlo. Quizá te parezca absurdo. Pero mientras me enseñabas esos pasos de baile, algo en mí cambió. Supe que la única persona que entendía cómo me sentía y que estaría ahí para mí eres tú, Lincoln. Es por eso que me gustas ahora. Espera, Sam. No puedes hablar en serio. Hablo muy en serio. Sam, ¿qué estás haciendo? Por favor, déjame ir. Esta no es la verdadera tú. Quizá esta sea la verdadera yo. Ya no me importa. Incluso si encontramos a alguien que tomó la foto, eso no hará que mi padre regrese. Solo disfrutemos de este momento. Esa noche, mi vida y la vida de Sam cambiaron para siempre. No sabía cómo describir ese momento siendo un niño. Tuve miedo. Mi cuerpo experimentó toda clase de sensaciones desconocidas. Sabía que estaba mal, pero no pude hacer nada. Mi cuerpo se paralizó. Debía haber odiado a Sam por lo que hizo. Pero una parte de mí aún quería ayudarla. Sabía que ella era solo una niña, gritando por ayuda. No. 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 son nada. ¿Eres miope o algo, Lincoln? No tengo ninguna marca. No estaré yo, pero le quería poner. La neta es que mi forma de preocuparme sí estaría muy fea. Es que mira, si yo me preocupara, mi forma sería así como que, Lincoln, ¿dónde estás? Tu padre y yo estamos frente a la escuela para recogerlos a ti y a tus hermanas. Luego de mucho tiempo, al fin tenemos la épica conclusión de la historia creada por Javi Susumilla. Conclusión entre comillas, todavía nos falta un epílogo que ya saldrá más adelante. Quiero agradecer profundamente a las voces que han participado en este video, hecha por fan-dovers y también por personas que se dedican de forma ocasional al fan-do. Sam Sharp fue interpretada por Musume Date. Lincoln Loud ha sido interpretado genialmente por Demon XD. Luna Loud ha sido interpretada por Meiko Ryuzu. Maisie ha sido interpretada por Jenny o Empress of Souls. Estela ha sido interpretada por mi amiga Dolphin. Rita Loud ha sido interpretada por Dino Takito, una streamer con mucho talento. Lola y Lana Loud ha sido interpretada por Beajin. El hermana de Sam ha sido interpretado por Sam. Rusty ha sido interpretado por Gerald Fandux. Lory ha sido interpretada por Berekin. Luan y Lin Junior ha sido interpretada por Katar28. Lisa Loud también ha sido interpretada por Beajin. Lucy Loud fue interpretada por Irene. Y Lenny fue interpretada por Kira. De verdad chicos y chicas han sido muy geniales y espero poder seguir colaborando con todos ustedes en los futuros proyectos. Síganlos en sus redes sociales que estaré dejando en la descripción. Quiero agradecer también a los patrocinadores del canal. Sin ellos esto no sería posible. A todos los que han apoyado al canal desde el principio. Y también a los seguidores quienes comentan, comparten y dan like a los vídeos para que así puedan llegar a más personas. Este cómic en particular guarda mucho sentimiento. Y es muy importante para mí. Llevamos con esta historia desde el año 2019. Y si bien la primera parte de toda la historia ya ha sido concluida por Javi Susumiya, todavía piensa seguirla. El cómic parte 2 está en su Patreon. Así que si quieres saber más de la historia, te recomiendo que lo sigas en sus redes sociales y en su Patreon. Por el momento eso es todo lo que tengo por decir. Pronto habrán más videocómics de otros artistas que espero les guste mucho y también de diferentes series. Les deseo que pasen unas felices fiestas. Feliz navidad y feliz año nuevo a todos. Yo soy Rasek Plus y conmigo será hasta la siguiente. Nos vemos y bye. Chau.